Gloria al nombre de Jesús, allí estaré. Tengo angustia, contigo estaré, tus pruebas yo te sostendré, con mi mano te protegeré, de mi sombra me cobrinaré, de mi fuerza que tú serás y mi amparo apretarás. Allí estaré, te protegeré, donde dejaré, en mis brazos te llevaré, allí estaré, llenando por ti, aunque pasen los mares de tu bien. Allí estaré, te protegeré, donde dejaré, en mis brazos te llevaré, allí estaré, llenando por ti, aunque pasen los mares de tu bien. En la angustia, contigo estaré, en mis pruebas yo te sostendré. En la angustia, contigo estaré, en mi sombra me cobrinaré, de mi fuerza fuerte tú serás y mi amparo apretarás. Allí estaré, te protegeré, allí estaré, en mis brazos te llevaré, allí estaré, llenando por ti, aunque pasen los mares de tu bien. En la angustia, contigo estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Allí estaré, te protegeré, allí estaré, en mis brazos te llevaré, allí estaré, llenando por ti, aunque pasen los mares de tu bien. Allí estaré, allí estaré, allí estaré. Allí estaré, allí estaré, allí estaré. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. 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 Allí estaré, allí estaré. Gracias por ver el video.